Hola, si ya sé que no he subido video, me ahorro las explicaciones y a lo que venimos Estas son las peores motos del mercado Y no digo peores, solo por un criterio vago, sin argumentos Orientado a denigrar la ridícula decisión de comprar cualquiera de las motos a mencionar Sino porque de verdad, ofrecen menos que su competencia e incluso con un costo mayor Si ya tienes la moto, disfrútela mucho y sé feliz Empezamos con una motoneta, ya que veo que tengo un público que le gustan las motonetas La peor que hay es la D125 LT de Itálica Ya sé que es todo un éxito en ventas porque las amas de casa y divas buscadoras del peligro Les parece linda por tener una canastita Es una moto funcional en donde la exigencia es mínima Pero ni para motoneta sirve este llavero con motor Le quitaron una de las cosas más funcionales de una motoneta Que es la cajuela Por tener una canasta en donde dejas expuesto y visible todo lo que llevas Si llevas algo pesado, el centro de gravedad se verá afectado Y tampoco es que puedas llevar mucho peso en la canasta Si llevas cosas pequeñas se pueden caer Si llueve lo que llevas se va a mojar Ni siquiera pueden ir cómodamente dos pasajeros Porque el segundo asiento es más una parrilla de carga Su suspensión es más funcional que las rodillas de un gordo Y en cuanto a consumo son 29 kilómetros por litro El chasis es similar al de un triciclo para niños Es algo endeble y frágil Como un universitario en exámenes finales Medio creen todo aspecto Incluso frente a otros modelos de la misma marca Itálica tiene la moto más vendida en el país Y al mismo tiempo la más mediocre A esto se le llama dominio de mercado Pero fuera de las motonetas que nos encontramos Tenemos al Avento Warband 125 Con muchos errores de diseño Y cosas que parecen insignificantes Pero que a la larga pasan a factura Siendo esta una moto de trabajo Para empezar su precio Entiéndalo bien 24 mil pesos En la página de Coppel está en 19 mil pesos Y sin importar cuál de los dos sea el correcto Tiene un costo más elevado Que el resto de motos de trabajo económicas Desarrolla apenas 7 caballos de potencia Básicamente no tiene suspensión Por el recorrido tan corto Su parrilla solo está sobrepuesta No tiene algún refuerzo Y tiende a doblarse La salpicadera delantera golpea con el motor Sus frenos son muy chiquitos Frenan bien pero son más chiquitos de lo normal Es buena para trabajar Es cómoda y de consumos aceptables Pero sus limitaciones se notan mucho Es más cara que una FT 125 Pero también es inferior a esta Incluso tiene 4 marchas Y la FT 5 marchas Y eso que estamos hablando de motos Que no tienen más que un motor Y ruedas ¿Sabes qué? Olvida lo que dije del destapador con ruedas de vento Encontré una peor Deus RT 125R de Velocity Trae el mismo motor que la Warman Solo que con el chasis de la FT 125 Rines de aspas pero con cámara Lo único bueno es que trae sliders Según la marca trae un GPS Pero en realidad es una alarma con encendido a distancia De hecho la moto es tan mediocre Que en su propia publicidad Lo que destacan es tener un asiento antiderrapante Así que bueno tenemos un cruce Entre el motor de la Warman 125 Y el chasis de una FT 125 Esta obra de la ingeniería puede ser tuya Por tan solo 27 mil pesos Pagar esto por una moto inferior al promedio Es un atentado a tus neuronas Una deshonra para tu familia Es peor que no pagar la pensión de tus hijos Es más estoy seguro que si tus hijos se enteran Que no pagas la pensión por comprarte esta moto Estarían avergonzados En los 150 centímetros cúbicos Tenemos a la Phaser 150 de Yamaha Ya tiene rato que hablé un poco sobre esta moto Y es que fuera de todo lo malo Es de las más fiables que verás en este video Por tener el mismo motor de una FZ 150 Personalmente creo que tiene una estética horrible El semicarenado lo trae sobrepuesto Es una FZ normal con plásticos a los costados Desarrolla 13 caballos de potencia En frenos, iluminación y desempeño Queda muy rezagada frente a su competencia Incluso entre otras marcas japonesas Lo que termina de enterrar a la Phaser Es que aparte de ser la peor Su precio no le ayuda No tiene precio de lista en modelos 2023 Pero en su modelo 2022 cuesta 58 mil pesos Te alcanza para una Invicta 160 Hunt 160R Gitzer 150 Cualquiera de estos en modelos 2022 Incluso la Pulsar N160 Y sin importar cuáles cojas Están ofreciendo más que la Phaser Su único argumento es ser fiable Pero las otras motos ofrecen eso y más por menor precio Por cierto un pequeño paréntesis A fin de mes estaré sorteando un casco Hax Puede ser un Force Night Legend O una amatista Mutant Por si te gustan los cascos abatibles Ambos con certificación S Esto para celebrar que ya somos 50 mil en este canal Para participar solo comenta cualquier cosa Aquí en Youtube o mi página de Facebook Y al final del comentario solo pones Quiero un casco Hax Y ya Con esto te tomo en cuenta para el sorteo Claro que si comentas en muchos videos Las probabilidades de ganar aumentan El sorteo lo haré en un directo a fin de mes Y el envío solo se puede hacer dentro de la República Mexicana Sigue a Hax en sus redes sociales Para que vean que somos una comunidad real Y no unos bots Para que pueda regalar cascos más seguido Ahora si sigamos en los 250 centímetros cúbicos Este puesto se lo llevaría de lleno la Dynamo R4 Con prestaciones mediocres en todo aspecto Siendo un motor 250 Que produce apenas 15 caballos de potencia Con un consumo de gasolina elevado Y la única razón para comprarla sería por su diseño Pero como ya hablé de este topperware en otro video Vamos a dejarla morir en paz La peor 250 centímetros cúbicos Se la lleva la marca UM Con su DSRF 250S Una doble propósito que la propia marca cataloga como deportiva Claro ejemplo de que no saben ni lo que venden Tiene barras invertidas Freno de disco en ambas llantas Nada mal Su motor 250 produce la exorbitante cantidad De 12.3 caballos de potencia Lo mismo que una GN 125 Menos que cualquier moto 150 Incluso menos que la itálica 150Z Esta cosa hace ver a la DM 250X Como una Ducati hipermotor No sobresale en nada frente a su competencia Tiene un consumo de gasolina muy elevado De 27 kilómetros por litro Todo esto por 41 mil pesos Espera, espera, espera Ese era su precio de lanzamiento Ahora cuesta 45,750 pesos Por esta clase de cosas UM parece padre ausente Sabes que existe pero nunca lo has visto De la marca no se puede decir mucho Ni ellos mismos tienen identidad No tienen dominio por ninguna parte Y tampoco es que ofrezcan motos interesantes Entre los 300 a 400 centímetros cúbicos Tenemos a la joya de la corona Lo peor que hay en este segmento Dinamo 400 SS La moto que me hizo pensar en todo este video Entiendo que por su precio no se puede comparar Con ninguna otra moto como la MT-03 Ninja 400 o KTM Duke 390 Para su precio compite con la línea Vortex de Itálica Técnicamente superior por ser una moto bicilíndrica De 34.2 caballos de potencia Carburada, sin ABS Y un teléfono Xiaomi de pantalla Algo que le va a doler a sus dueños Es que parece una deportiva Pero apenas si llega a 130 kilómetros por hora Su rendimiento de gasolina según la propia marca Es de 15 kilómetros por litro Tú podrías decir Bueno, traga tanto porque es una deportiva Y pues no De hecho, ni las deportivas más grandes Como una CBR1000 o R1 Tienen un consumo tan elevado Normalmente rondan por los 17 kilómetros por litro Dejando así una moto 400 centímetros cúbicos Que traga más gasolina que una 1000 centímetros cúbicos Que corre como una 250 No destaca en nada No entra a competir realmente en un segmento Está más cara que la Vortex 300 Y al igual que UM No tiene ninguna garantía Ni respaldo real en posventa El único argumento válido Es el diseño que es medianamente bueno Aunque en prestaciones sea tan inútil Como tratar de imprimir un video de YouTube ¡Suscríbete al canal!